hey hola amigos si estás sufriendo por tener el colesterol alto no te preocupes aquí te traigo tres combinaciones perfectas de jugo que te van a ayudar a acabar con esto y al final tienes todos regalitos extras espero que te gusten los regalos bueno comenzamos de las combinaciones que te voy a decir tendrás que elegir una por día y durante el día vas a tomar dos vasos vamos con la primera combinación vas a hacer un jugo de molondró como le están viendo en la imagen o sea ese es el molondró por si no lo conoces vainitas y naranja agria todos esos ingredientes junto y te tomas tu jugo la combinación número 2 es jugo de manzana verde pepino piña y tayota repito manzana para la combinación número 3 vas a hacer un licuado de avena chía linaza y limón y como lo prometido es deuda aquí te van tus dos recetas de regalo vas a tomar por 21 días dos vasos de agua tibia con limón uno o dos limones por cada vaso y el segundo regalo es hacer infusiones con esta hacer infusiones de perejil con alquitira y la cáscara del limón y tomarla así de simple hasta aquí el vídeo audio de hoy espero con todo mi corazón que pueda sanar por completo fe y acción recuerda y recuerda que saber no está de más